Que sea nada más que el mensaje del señor gobernador sea un poco más amable, no somos sus borreguitos, no somos sus pichoncitos que hacemos lo que ellos dicen. Debe haber un consenso y el consenso los pide y si quieren una votación de que si el pueblo quiere o no quiere, se lo llevamos a cabo. Retamos al gobernador con todo el... no a Zabal, al de tránsito.